¡Canto! ¡Canto! Y el mismo George Y que se exhibe en Australia Ahí el cantante compuso una mezcla de ambient Sonidos experimentales y sonidos de campo Siendo cada instante distinto al anterior Englobando de un edito 25.900 minutos de música Y bueno, ahora nos iremos con una mala noticia Para los seguidores del guitarrista norteamericano John Fruchante Porque aseguró que ya no desea publicar más música para el consumo público En una entrevista el guitarrista aseguró sentir que hacía las cosas Considerando al público que no iba a crecer ni a aprender Además agregando que todas las canciones que hace No las termina o no se las manda a nadie Recordemos que Fruchante, que este año lanzó un disco de Acid Cow Bajo el alias Trimfinger No aclaró si este aparente retiro de la luz pública Será temporal o permanente Y bueno, nos iremos con la última noticia del programa Porque en plena promoción de su nuevo disco Bloor ofreció una sesión acústica El cuarteto inglés fue invitado por una radio emisora a Nueva York Para presentar en formato desenchufado Las canciones Lonesome, Street y Mirrorball Todas extraídas de The Magic Week Primer trabajo de David Alvarez y compañías Que entregan en más de una década Y que presentarán en Chile el próximo 7 de octubre En Nueva Amistad Arena Bueno, esta fue la última noticia de la semana Me despido y les recuerdo visitar nuestra página Domadores.cl En el que encontrarán diversas informaciones del área nacional Nos vemos la próxima semana Con una nueva edición del Menos 2 Música Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!